¿Qué más tenemos, Igris? Tenemos wishies actorales internacionales en Cannes, France. Mi amor. Un samba a la France. Ah, no, mentira, esto no es eso después. Carlos Ponce y la Maritza, mi amor. Este es otro wishy de las botellas y la cosa, mana. Carlos Ponce y la Maritza, mi amor. Se pasaron la botella. Me hicieron sentirme como en Zona Viva, como en los 2000. ¡Guau! Porque empezaron a bailar Pásame la botella y lo entregaron todo. Vamos a verlo. Gran primicia de talento, Maritza canta Ponce Baila. ¡Vámonos! Pásame la botella que quiero beber el hombre. No, no me la sé. ¡Dale! Cántalo tú entonces. Pásame la botella que quiero estar en... Pásame la botella que quiero beber el nombre de ella. Oye, Mónica, Ingrid, qué nice, que actriz, la actriz de Maritza canta Ponce y Carlos Ponce, el amor, a esta época, a esta altura de la vida, que ya pasa para la botella, no está pegado, mi amor, ellos la recuerden. ¡Qué cool! Oye, muchas de ellas ni se hablan. Bueno, no. Se pelearon, el flujo se desintegró, flujo, voló. Manny, yo te dije, Pásame la botella. Pero bueno. Pasa, 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 pasa. Bueno, esperemos que la gente... ¡Ay, ay, ay! ¡Pásame la botella! ¡Ay!